que para la red 40 y no, 50 50 años haciéndolo con mucho cariño para usted ya son 50 agradecemos por el favor de su audiencia miren la foto que ustedes ven en pantalla uno no quisiera presentarla se trata de Anibel González y Juana Domínguez estas dos mujeres fueron víctimas de ese flagelo de la violencia y los feminicidios en contra de la mujer dominicana que se ha convertido en un cáncer que está yendo a lo más profundo de nuestra bien que está yendo a lo más profundo de los cimientos de esta sociedad estas dos mujeres fueron muertas por las personas que supuestamente eran sus parejas sentimentales digo supuestamente porque nadie que mate a otro fue pareja de él nunca y le dieron muerte después de haber advertido que esto iba a pasar y que el sistema de justicia les fallara y les fallara desde todos los ámbitos y de los ángulos posibles le falló para prevenir le falló para condenar y luego le falló para protegerlas esto bájame la pantalla por favor tenemos como noticia que esta otra mujer de su misma especie de su mismo género su misma especie como se diría sexual ¿verdad? digamos el mismo sexo la misma genética que hasta los animales se defienden entre sí está siendo acusada la fiscal de San Pedro de Macorís la fiscalía va a pedir un año de prisión preventiva como medida de coerción en contra de la suspendida fiscal Margarita Hernández Morales acusada de aprobar los dos acuerdos que dejaran en libertad a los feminicidas de Anabel González y Juana Domínguez Salas ambos hechos ocurridos en esta demarcación se le acusa a esta fiscal de no en un caso sino en dos haber llegado a unos acuerdos a todas luces improcedentes inmorales injustos y que se ha acusado esto lo tendrá que decidir un juez de que fueron amañados con firmas extrañas y que me dio quizá dinero parece que ella alrededor de esa fiscalía un grupo de abogados un grupo de abogados parece que tenía con ella una conexión de alterar expedientes y las consecuencias para beneficiar a los delincuentes estamos viviendo de beneficiar a personas que debieron ser condenados a 30 años y que tenían una condena benigna que pudieron negociar y que le dieran la libertad ahí hay un sistema completo de justicia corrupta y perversa que lo integran abogados y funcionarios del ministerio público y también jueces así es porque aquí hay una justicia lamentablemente aquí hay una justicia lamentablemente que está siendo criticada por los políticos pero esos mismos políticos son parte de esa justicia que tenemos nosotros tanto del gobierno como los políticos de oposición porque quienes están integrando la justicia abogados abogados que están todos militando en partidos políticos y que tienen posiciones diferentes pero que cuando van al ejercicio no miran su partido político lo que van a ver cuánto consiguen y cómo sobornar a una fiscal o cómo sobornar a un juez esto no solamente es en San Pedro debe revisarse el sistema completo ahora por quién deben priorizar por esta fiscal para ver cuántos casos hay así mismo que hayan negociado acuerdos y que los que los criminales porque son criminales están en la calle pudieran estar y no matar y no matar quizás su pareja anterior pero a la próxima y yo digo del grupo de abogados porque yo vi un grupo de abogados defendiéndola a ella pero no la estaban defendiendo con la capacidad que les dé el derecho de asistir a una persona sino porque se ve que hay tratativas y esas tratativas están en todas partes ya vimos lo que pasó con el joven de la peluquería es que hay un sistema de justicia de justicia corrompido y usted sabe donde inicia eso y hoy vamos a tener aquí quien nos lo puede explicar ese sistema de justicia corrompida en este país en el colegio de abogados aprovechando que el compañero Abigail nos ha dado la noticia hoy tenemos una comisión del colegio de abogados y otros juristas otros abogados que van a estar aquí conversando con nosotros acerca del bochornoso incidente que vimos estoy fuera es que yo no estoy viendo el monitor del bochornoso incidente que vimos en el colegio de abogados se trata de estos videos que tuvieron como protagonistas correas corbatas botellones sillas lo visto en el colegio de abogados trasciende a lo que vemos normalmente en este país si mira una cosa Abigail en Puerto Rico y en otras demarcaciones el colegio de abogados son instituciones muy respetadas y honoríficas pero uno no sabe como entrarle a a este espectáculo precisamente cuando ya en una profesión existe la colegiatura es porque está por encima del sindicalismo de la asociación ya es porque tiene niveles muy superiores y esto es muy lamentable lo que nosotros vimos en el colegio de abogados de la república la asociación agrupa profesionales que esperemos que los médicos esto por lo menos no se dieron con los códigos no se cayeron a golpe con los códigos los médicos también van a tener elecciones ojalá que no sea con los bisturí que vayan y veo que hay que hay problemita ahí también eso del colegio es increíble lo que esa gente está ofreciendo ahí adentro un cumplimiento de horario no pago de impuestos no no eso es una cosa increíble óyeme lo último que no consulta no 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 tener que ser médico póngale también eso te iba a decir yo lo próximo que voy a ver que van a pedir que le paguen sentado en la casa claro mira Julio Clemente nos envió este video acerca un video que está también corriendo en las redes sociales Julio Clemente nos envió este video donde se ve la agresión a una dama a propósito del tema con el que iniciamos mira cuando es difícil uno ver estas imágenes pero cuando uno lo ve así a mí me gustaría ponerlo un millón de veces para que la gente vea lo fatal animal lo fatal animal lo cobarde lo perverso que se ve un hombre ni siquiera levantándole la mano o palabra a una mujer miren eso señores miren como un ser humano como un hombre llega a esto eso da pena vergüenza pero ya esa persona está bajo prisión Julio o es una primicia que estamos dando no 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 esa persona está bajo prisión bajo prisión precisamente espérate mi hijo ojalá que no sea San Pedro o sea San Cristóbal precisamente a eso iba precisamente a eso iba estas imágenes que estamos viendo aquí en pantalla son deplorables rechazadas por toda la sociedad que ha conmovido a todo el país lo que ha sucedido allí debo decir que desconocemos las razones por las cuales se agrede a esta señora pero no creo que haya motivos suficientes para incurrir en un hecho tan deneslable como este no hay forma ya la autoridad según información que nosotros manejamos dio con el paradero del señor y lo tienen bajo prisión coartal a su libertad por tres meses pero que resulta que se está evitando se está evitando que se llegue a algún acuerdo eso iba a decir ahorita llega a un acuerdito de esto para que luego el señor salga de la cárcel y pase lo que nosotros no queremos que pase y debo decir también a Abigail que muchas veces las damas involucradas en el conflicto son las que retira la que no ella va pero el problema es que tan pronto trasciende la justicia ya tiene que imponerse sobre lo que quiera la dama porque es verdad que hay mujeres que dicen no te metas es que me quiere mucho es que esa cosa presuntamente ese es el esposo de la señora aún más grave todavía la situación aún más grave no pero insisto nosotros desconocemos que ha sucedido que por qué vino la situación ahora esa no es la forma no es que no hay manera de dirimir un conflicto si no no hay manera y suerte y suerte tuvieron ellos que tenían una cámara allí un asesino ese señor sea quien sea y de la familia que sea es un asesino en potencia es un asesino porque ahorita sabe la familia no porque ella lo provocó porque ella no 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 es que no hay forma el hermano que defiende a ese delincuente no hay forma entonces tan malo como él si es que no hay forma porque ese es un delincuente es un asesino este señor este señor ese señor y todo el que tenga propósitos como este deben de ser enfrentados con la horripilante verdad de sus acciones ante la justicia esto es horripilante y deben de ser enfrentados con la horripilante verdad de sus acciones que se vean en todas las pantallas de este país y se vean estos animales que lo único que merecen es pagar por sus pecados en una cárcel nosotros esperamos que la justicia tome de su parte y asuma el caso con las acciones correspondientes el show sale para todos que se sancionen todos estos abusadores y nosotros continuamos mucho más en el show y asuma el caso de la justicia de su parte y asuma el caso de la justicia